y tranquilidad total en los mercados en esta primera sesión de la semana da la sensación de que va a ser una semana tranquila pero no se equivoquen porque hay referencias importantes que ahora les vamos a pasar a enumerar en cualquier caso las bolsas europeas ahora mismo con ligeras subidas y el IBEX 35 que se desmarca con ligeras caídas pero continúa muy cerca de esos 10.500 puntos en cuanto a las citas de esta semana desde el punto de vista macro lo más importante es la nueva comparecencia de Janet Yellen esta vez ante el congreso el miércoles y ante el senado el jueves este tipo de comparecencias en las que habla la presidenta de la reserva federal y lo hace como les decimos ante el congreso y ante el senado siempre se siguen con mucha atención y siempre resultan muy jugosas desde el punto de vista micro lo más importante de esta semana es que comienza oficiosamente la temporada de resultados al menos al otro lado del atlántico y lo hará con las cifras de tres grandes bancos estadounidenses como son jp morgan perdón wells fargo y citi van a presentar sus resultados y dicen los expertos que esta temporada de resultados va a ser positiva los analistas del in securities señalan que particularmente van a salir reforzadas las tecnológicas y los de saxo bank también han publicado un informe en el que señalan que las grandes tecnológicas estadounidenses van a publicar buenos resultados a pesar de ese cierto agotamiento que están empezando a apuntar los expertos empezamos la semana por tanto muy tranquila dentro del mercado español hay que hacer un apunte sobre lo que está haciendo almiral en el mercado continuo caídas de más del 20% después de haber revisado a la baja sus previsiones de vida de ingresos y de ventas para 2017 una última alusión al petróleo que está cayendo se deja un 0 7% el presidente de la petrolera saudí arancó ha dicho que mucho cuidado porque la producción a nivel mundial podría resentirse porque no está viendo los suficientes descubrimientos de yacimiento de crudo convencional ni tampoco las suficientes inversiones como para que se pueda hacer frente a la demanda